...muy buenas, pues también nos piden aquí a nosotros entre fogones, más bien entre letras... ...el alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández de Mañueco... ...va a visitar Madrid Fusión, Salmaca para comérsela y va a degustar los mejores platos... ...vamos a ver qué nos cuenta también sobre ellos... ...sabemos que Madrid Fusión es un lugar de oportunidades... ...y eso es lo que queremos para la ciudad de Salamanca y para el sector de la hostelería de Salamanca... ...sin duda Salamanca es una ciudad conocida por su historia, por su cultura... ...por ser capital europea de la cultura, ciudad patrimonio de la humanidad... ...ciudad universitaria desde hace 800 años por ser la ciudad del español... ...y queremos también confirmar que somos una ciudad de gastronomía... ...de veteranos cocineros pero también de jóvenes cocineros... ...de grandes profesionales, de buen servicio, de un servicio de calidad... ...donde se puede comer y desde luego van a tener la oportunidad de comprobarlo... ...y sin duda si en estos momentos de crisis lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento... ...es fundamentalmente dos cosas, liderar la búsqueda de oportunidades... ...y lo hacemos aquí en Madrid Fusión y también integrar al sector privado... ...que consideramos que es fundamental, no es un simple acto comercial... ...es un acto institucional porque están representando estos 17 empresarios... ...las marcas, las denominaciones de origen, las empresas... ...están representando a toda la ciudad y a la provincia de Salamanca... ...y lo estamos haciendo con productos de la tierra... ...y a partir de aquí pues lo que hay que hacer es que los sentidos... ...de la gente que viene a disfrutar de Madrid Fusión... ...empiecen a valorar lo que es sin duda una apuesta... ...vuelvo a ratificar nuestro compromiso de volver el próximo año... ...como hice el año pasado y aquí estaremos si Dios quiere... ...en Madrid Fusión en la próxima, en una nueva edición... ...y lo que queremos es que en la ciudad de Salamanca... ...pero sobre todo fuera de la ciudad de Salamanca sepan... ...que en Salamanca no solo hay cultura, no solo se aprende el español... ...no solo hay una ciudad maravillosa para pasear y para disfrutar... ...sino también hay unos magníficos restaurantes... ...una magnífica gastronomía que queremos dar a conocer".